Aprendamos a escuchar la voz de Dios en las primeras horas de la mañana. Tomados de su mano, podemos sentir la confianza de nuestro Padre Protector. Bienvenidos a la devoción matutina para adultos. Palabras que reaniman, que calman, consuelan y llenan de esperanza. Bienvenidos. Apreciado amigo, apreciada amiga, qué bendición poder saludarte hoy 21 de agosto. Recuerda, soy tu amigo Roberto Navarro y traigo para ti el vocional para esta mañana que lleva por título El Señor me recibirá en sus brazos. La lectura bíblica la encontramos en Salmo 27.10. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. A pesar de que nuestro planeta está más habitado que nunca antes en su historia, vivimos abrumados por el sentimiento de soledad. Según un informe publicado por las Academias Nacionales de Ciencia, Ingeniería y Medicina de los Estados Unidos, una tercera parte de los mayores de 45 años y una cuarta parte de los mayores de 65 años se sienten solos o están socialmente aislados. Esa falta de contacto con la gente repercute en nuestro bienestar social, físico y emocional. Los que están socialmente aislados tienen un 50% más de riesgo de padecer demencia. Son cuatro veces más proclives a morir por insuficiencia cardíaca y poseen mayores probabilidades de padecer represión, ansiedad y suicidio. La palabra de Dios dice que no es bueno que el ser humano esté solo. Génesis 2.18 La soledad corre en nuestra alma, neutraliza nuestro corazón y enseguece nuestros ojos. Los seres humanos siempre estamos necesitados de una ayuda idónea. El sabio lo afirma, mejor son dos que uno, porque reciben mejor paga por su trabajo, porque si caen el uno levantará a su compañero, pero hay del que está solo, cuando caiga no habrá otro que lo levante. También si dos duermen juntos se calientan mutuamente, pero ¿cómo se calentará uno solo? Eclesiastes 4.9-11 Sin embargo, es posible que usted se sienta como David, que vivía solo y triste. Salmos 25.16 Mientras huía y buscaba refugio en las solitarias cuevas del desierto, David, en medio de su terrible soledad, se aferraba a la promesa divina. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Salmos 27.10 Todos pueden olvidarse de nuestra existencia, pero cuando la horrible soledad apriete y nos corte la respiración, hemos de recordar que Cristo está con nosotros, que podemos recibir su abrazo, que Él nunca nos abandonará. Aunque todos olviden que existimos, Dios está al tanto de cada uno de nosotros, porque no se derraman lágrimas sin que Él lo note. Mente, carácter y personalidad. Tomo 1.27 El profeta subraya la misma verdad cuando afirma, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Isaías 49.15 Deseo que el Señor derrame abundantes bendiciones en tu vida. Y recuerda, mañana tenemos una cita en este mismo lugar, en la matutina para adultos. Ahora, salimos a realizar nuestras actividades más seguros, sintiendo su voz en nuestro oído. La devoción matutina para adultos es producida y realizada por Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries.